Huele a rancio. No, manita, huele a perdedor. Rezo. De sobrante. Sentí celos. ¿Estás celoso? ¿No fuiste a la inauguración de mi taller? Que ahora dejan entrar cualquier cosa a este sitio, ¿ah? Huele a rancio. No, manita, huele a perdedor. Rezo. De sobrante no hay, ¿ah? Vale, mejor nos vamos. Sí, sí, sí. ¿Qué está diciendo? Te faltó guapo. Y tiene unos ojos hermosos. ¿Cuántas cualidades? Además, es un excelente administrador. Tanto así que voy a proponerle que administre Francescas. ¿Qué plato llevó Jimmy a la mesa cuatro? El que estaba en el otro sofáte. ¡Ay, Dios mío! ¡Pero es tu Jimmy! ¿Qué pasa? ¡Te equivocaste! ¡Llevaste otro plato! ¿Qué? Te pedí que estuvieras concentrado. Ese es el plato de la mesa cuatro. No necesito más de lo que quiero.